Telemax presenta Los mandiles o las filipinas embarradas Dicen que no deben de estar sucias Porque implica que el chef es muy cochino Y otros dicen que si no están sucias Quiere decir que el chef no cocina Pero bueno, me da mucho gusto que me dejen entrar a su cocina Por mi parte, le invito a que pasen a la cocina de fusión Gracias por acompañarnos Lo invito a que interactúe con nosotros en Facebook Arroba Juan Ángel B Juan Ángel B es en Twitter Arroba Juan Ángel B en Twitter Y en Facebook www.facebook.com Fusión Juan Ángel Fusión Juan Ángel en Facebook Así me puede encontrar Y en YouTube el canal se llama Fusión Telemax Tenemos también unas líneas de comunicación Ahí van a aparecer en pantalla Estamos totalmente en vivo Usted ya se dio cuenta Desde el estudio B de Telemax Y vamos a preparar hoy un platillo Que concentra Todos los nutrimentos necesarios Para una comida completa Y se trata de unos chiles rellenos De camarón con arroz La proteína del arroz El carbohidrato El carbohidrato del arroz La proteína del camarón Y los vegetales Van a estar presentes Con una ensalada y unos chiles Miren Esos chiles Son chiles poblanos Son los chiles que generalmente Se utilizan O son los chiles que marcan la receta De los chiles en nogada Los chiles en nogada Son yo creo que el producto Más representativo de estas fiestas De las fiestas patrias Que están a punto de celebrarse Pero hoy les voy a dar una opción Un poco más sencilla De cómo preparar unos chiles poblanos rellenos Estos chiles fueron asados Los metimos en una bolsa de plástico Los dejamos que sudaran Ya que se enfriaron Están pelados Y ahorita los vamos a quitar El centro si usted quiere Y los vamos a rellenar De los siguientes ingredientes Vamos a utilizar arroz Es arroz blanco regular Que lo vamos a cocer con agua nada más Por acá hay unos camarones Que parecen de utilería Vean Son unos camarones cocteleros cocidos Y este producto es de pescadería del río Ahí lo va a encontrar Listos para botanear Para ponerlos en unas tostadas Para hacer un coctelito delicioso Un coctel dulce A mí me gusta el coctel de camarón Que tiene mucha katsu Y si le podemos poner una cucharita de azúcar Mejor Con picante y limón Y mira esta salsa Esa salsa la más la traigo Para provocar el antojo Esa salsa Esta salsa de chile güerito La famosa salsa de chile güerito Que uno repite y repite En los restaurantes de cocina Del mar La venden ahí Y todo el mundo pregunta la receta No pregunte la receta Mejor vaya A pescadería del río Pica Y la compra ahí Vamos a utilizar Bastante Pica bastante Vamos a utilizar queso Manchego O cualquier queso que gratine Asadero Gouda Hay queso regional Que también gratina Mantequilla Orégano De este lado hay unos dientes de ajo Granulado de pollo Y mire Aquí tengo una ensalada Fresca Que prepararon El día de hoy Ahí en pescadería De río Y tiene su aderezo De chipotle Además Vamos a utilizar Unas cebollas cambray Que obviamente Son de frutería Las güeritas Al igual que los demás ingredientes Que están en esta canasta Los chiles Los chiles Poblanos Son estos Nada más que yo ya los traigo preparados Desde casa Estos Productos Los va a encontrar En Frutería Las güeritas A ver en pantalla La ubicación Están En Maza de Juárez Y Rebeico Margarita Maza de Juárez Y Rebeico En la colonia Miguel Hidalgo Ella es una de las güeritas Abigail y Veida Y los esperan En frutería Las güeritas Para consentirlos Con precios Muy accesibles Ayer me estaba diciendo Una compañera de trabajo Que fue Vio la publicidad Y fue Y se surtió Fíjese Son 5 integrantes De la familia 5 integrantes De la familia Y se surtió Con 129 pesos De toda la fruta Y verdura Que iba a ocupar En la semana Conozco a esa familia Y sé que todos Son de muy buen diente 5 integrantes Se surtió De fruta y verdura De frutería Las güeritas Por 129 pesos Entre 5 ¿Cuánto es? Bueno, ahorita voy a sacar La cuenta Con la calculadora Vamos con Victoria Salazar Regresamos en un momento Hola, buen día Soy Victoria Salazar Hoy hablaremos De las Heisman Una enfermedad Crónico-degenerativa Cada día Se vuelve Más agitada Nuestra vida Y el exceso Personalidad Desorientación Desorientación En la percepción Del espacio Y del tiempo En capacidad Para concentrarse Y comunicarse Recuerda Cuida tu cuerpo Y te durará Toda la vida Ya estamos de regreso No tienen que ver No tienen que ver Nada con la comida Pero sí Tienen que ver Con los recuerdos Que a mí Lo personalmente En la comida Son las famosas Teguas sonorencias Ahorita les platico De qué se trata Vamos a un corte Y regresamos Para continuar Cocinando Es mejor Aderezar las ensaladas De vegetales crudos En el momento De servirlas De esta manera El ácido del vinagre O el limón No las marchitarán Me gustan mucho Esos tips Porque son cosas Que aparecen tan simples Pero pueden arruinar Una cena O una comida Si usted tiene invitados A comer Y hace una vinagreta Y cuando la prepara La ponen en la ensalada Y los invitados Llegan una hora después La ensalada Va a parecer un mazocote Muy feo De muy mal aspecto Y que van a dar Le van a dar pocas ganas De comerlo Entonces Cuando vaya A preparar una ensalada Primero Haga la vinagreta Resérvela Y en el momento En que la vaya a servir Ahí le ponen la vinagreta Porque va a matar La lechuga Y cualquier otro vegetal Blando del vinagre Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar con la preparación Del platillo Estos chiles Van horneados Pero lo que voy a hacer yo Es ponerlos En una plancha Caliente Para que el queso Se gratine El chile Ya está cocido Los camarones También están cocidos El arroz Está cocido Nada más Vamos a hacer La combinación De ingredientes Y los vamos a sazonar Y listo Aquí tengo unos dientes de ajo Ve usted que algunos Son muy Está muy amarillo Sirven No pasa nada De hecho tienen un sabor Más fuerte Los que están Amarillos Podríamos decir Que están un poco Más maduros Ah le comentaba Siga la fanpage De Telemax Es Telemax Sonora Compartí ayer Un Un post Sobre unos zapatos Que son típicos De la región serrana De Sonora Que son las teguas Y le decía No tiene nada que ver Con la comida Pero son parte De los recuerdos Que me trae la comida La comida serrana Son parte De los recuerdos Que me trae la comida Las teguas La música Las teguas Es parte De la Historia cultural De 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 los pueblos Fíjense que Hay personas Todavía hay personas Que se llaman Tegueros Que son No sé si es el nombre Correcto Pero así les decíamos Que son las personas Que se dedican A A hacer las teguas Las hacen de De la piel Curtida De la vaca Las cortan Y les ponen Una suela De llanta Esa suela De llanta Es la que los protege O semi protege Y con puntillas Y con puntillas Eso es cierto No recordaba Con puntillas Se adhiere La llanta A la A la Baqueta No con No con hilo Ya que está El ajo Frito Vamos a poner Los camarones Voy a añadir Un trozo De mantequilla Un trozo de mantequilla Para darle sabor Y vamos a esperar A que se Sazonen bien A que se sazonen Por completo Tenemos la canción El día de hoy Ya está lista Si nos dejan Con Luis Miguel Allá escuchábamos También de Luis Miguel Una canción Que me propusieron Por Por Facebook Sal Recuerde que la mantequilla Ya tiene sal Los camarones Los pueden encontrar Ya cocidos Si no en casa Cocínelos usted mismo Es muy sencillo Nada más Los pela Los puede pelar Antes o después Lo meten agua Y cuando toman Un color rosado Ya están listos Por acá Puse a costar el arroz Miren Vean como queda Ya está listo Este arroz Llevo Muy poco tiempo Cocinarlo Si hacer arroz blanco Es muy sencillo Y usted si Quiere tenerlo listo Lo puede preparar Yo lo preparo El viernes O el sábado Y ya lo tengo listo Para toda la Para toda la semana Gracias a las personas Que se han comunicado Regresando al comentario Este de las De las Teguas Dice Dice Irma Romero Un tío mío Las usaba mucho Esta anécdota Está Interesante No recuerdo El nombre del gobernador Pero el nombre del gobernador A un gobernador En alguna visita a la sierra Le dijeron Este Fue Félix Valdés Este Le comentaron De las Teguas Y pensó que era Un lugar Eso es lo interesante De las redes sociales Ok Hubo también En una ocasión Creo que fue Samuel Ocaña Que En Mazatán Que es Un municipio Conocido Por su queso Queso Fresco Lo llevaron a una casa Y le dieron Unos burros De queso Si mal no recuerdo Eran tortillas De De maíz Y el queso Estaba delicioso Y dijo Hizo un comentario Diciendo No hay mejor queso Que el Que el de Mazatán Él estaba ahí En Mazatán Comiendo Y le pregunta A la dueña De la casa Dígame Donde lo compró Para ir Para mandar Por unos kilos Y la señora Le contestó En BH El queso Lo habían llevado De almacillo No por eso El queso De Mazatán No es bueno Sin embargo A lo mejor Era una familia Que viajaba Constantemente Como si yo digo Mazatán Está como A 80 kilómetros Más o menos Voy a agregar Orégano Este camarón Soltó una poca De agua Debido A la cocción Que tuvo previamente Vamos a colocar El arroz Usted puede poner Jaiba En lugar de camarón Puede poner Pescado Cebollín Cabos de cebolla Y con esta preparación Que pareciera Puede comerse Así tal cual Y no pareciera Puede comerse Así tal cual Vamos a rellenar Los chiles Voy a ir Limpiando los chiles Los vamos a abrir Y ahorita Regresamos Si nos dejan Nos vamos a querer En toda la vida Si nos dejan Mire Me falta la salsa Hay una salsa muy simple Que vamos a preparar Para este platillo Voy a poner a guisar Cebolla Jitomate En aceite Cebolla Jitomate Y unos dientes De ajo Corrijo A Rodolfo Félix Valdés Le dijeron Vamos a Popuchi Que también Se dicen Apapuchi En el pueblo Dicen a Popuchi Y el dijo No a ese pueblo Vamos al día siguiente O vamos después Vamos a poner Cosas de los gobernadores Vamos a poner Ajo Cebolla Y jitomate Voy a ponerle Orégano Vamos a guisar Esta preparación Ya que esté guisada La vamos a poner En la licuadora Para hacer una salsa Mire Los chiles Van rellenos De esta manera Aquí hay uno ya Yo creo que Con un chilote De esos ya Ya se llena alguien Mire Ahí está Es muy sencillo Camarón cocido Ajo Mantequilla Arroz Y Cebollín Vamos a hacerlo De ladito Para que se pare Ahí está Aquí tengo Una plancha Bastante caliente Y vamos a poner Los chiles Pero antes Voy a hacer La salsa A ver Ahí va Voy a poner Los ingredientes De la salsa En la licuadora Con todo El aceite El orégano Le voy a poner Un chorrito De agua Me pidieron Que le pusiera Habanero Le voy a poner Le voy a poner La puntita Nomás Ahí está Mire Ahí va a caer Ahí cayó Vamos a licuar Esta salsa Y miren Vamos a hacer Lo siguiente Voy a poner Los chiles En esta plancha Que está Bastante caliente Ya Les voy a agregar Salsa Y les voy a poner Queso Un chorrito De agua Para que haga El vapor Respectivo Se gratine El queso Y los voy a tapar Vamos a la sección En cinco pasos Y yo regreso Con ustedes En unos segundos Seguramente Muchos de ustedes Han visitado Ciertos restaurantes Donde piden Bondless O alitas picosas Y les sirven Un aderezo Riquísimo Que no sabes Ni cómo se llama Ni cómo se prepara Ni nada de nada Pues ese aderezo Se los vengo a preparar Y esto lo vamos a hacer En cinco pasos Vamos a comenzar Consiguiendo los ingredientes Vamos a utilizar Media crema Jugo de limón Jugo sazonador Mayonesa Sal Y pimienta Al gusto El paso número dos Es incorporar Todos los ingredientes A la licuadora Y mezclar El paso siguiente Es mezclar Los ingredientes El paso siguiente Es hervir Nuestro aderezo Y por último Ofrecer y degustar Y este aderezo Fue nuestra recomendación Semanal Espero les haya gustado Lo compartan Y lo preparen Nos vemos El próximo martes Estoy en la concentración Vamos a hacer Por ahí Una guarnición Pequeña De vegetales Y luego Vamos a poner El chile encima Miren nada más Qué delicia No ocupé Ni siquiera El horno No ocupé Capearlo La única grasa Que tiene aquí Que a lo mejor Podría ser un poco Saturada Es la del queso Pero tiene Grasa buena Del camarón Arroz cocido Es decir Es un platillo Bastante Saludable Vean nada más Y si a este chile Le ponemos todavía Una poquita más De salsa Va a quedar Mucho mejor No me quiero Quedar con la Con la tentación Vamos a Vamos a ver Qué tal quedó Este Lo voy a cortar Miren nada más Nos tenemos que ir Yo voy a Probar esa preparación Recuerden que la receta La van a encontrar Más adelante En Fusión En Fusión Juan Ángel Bye Feria Juan Ángel Curia Yo dije Hu Gracias por ver el video.